Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema de siete aspectos de la totalidad de la vida. Hola, mi nombre es Guadalupe Flores y vamos a iniciar con esta sesión número diez. Me da mucho gusto verlas, me da mucho gusto saludarles y saber que están muy bien. Lupita, bendito día. Gracias. Vamos a continuar. Vamos. Es un gran placer tenerte con nosotros, Lupita. Gracias, padre. Hacer la seña de que estamos aquí por nuestra propia voluntad, que nadie nos obligó, que nadie... Por mucha voluntad. Si no tomas tu actividad de metafísica, ni que nadie los amenazó, están por su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, aquí la señal del... El doble. Todos estamos de acuerdo. Muy bien, gracias, padre. Miren, el material de apoyo para este tema fue el libro de Espiritual Dinámica, autoría del profesor Rubén Sedeño. Vamos a hablar de la trisigno. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe algo acerca de la trisignia? Solamente levanten su mano, por favor, sin abrir el micrófono para irnos de acuerdo. Vamos con... ¿Quién será? ¿Con Magdalena Salón? Hola, Lupita. Yo tengo entendido que, bueno, la Cruz de Malta, que es también que representa las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales, los cuatro cuerpos físico-mental, emocional, etérico, aparte de ser el patrón electrónico del maestro Sánchez Germán. Después, en el medio... Ah, y que los cuatro apuntan al centro, para que estén en equilibrio nuestros cuatro cuerpos, y al centro de nuestro ser crístico, donde está la llama trina, que está la llama azul, el rayo azul, el rayo dorado y el rayo rosa, y el círculo sería la rueda del karma. Dharma. Dharma, Dharma. Ya te iba a decir, bueno, entonces ya puedes dar la actividad. Gracias, Pablo. Para quien, Guadalupe, gracias. Magdalena, Guadalupe Rodríguez. Hola, Lupita. Pues sí, como comentaba Magdalena, este, es la, la insignia, la que representa la metafísica. Fue diseñada por el profesor Rubén Sedeño, y consta de la Cruz de Malta, la llama crística, que son voluntad, sabiduría y poder, la rueda del Dharma, que representa las ocho actitudes positivas con las que hay que desenvolvernos en el día a día. Muy bien, a ver, vamos con quién más está, Isabel Benítez Ramírez. Además que en el centro está el Cristo, la llama triple, y el átomo maestro. Perfecto, Elena Araiza. Por favor, gracias, Isabel. Pues, bueno, igual ya mis compañeras me ganaron casi todo, pero. ¿Verdad? Pues ya, ya prácticamente entre todas ya dimos la actividad. Pero sí, o sea, también, pues, que eso, este, ahora sí que el escudo realmente de nuestra vida, como nuestra defensa, ¿verdad? Ahora sí que ahí está todo, este, ubicado en esa Cruz de Malta, y representa nuestra propia vida, ¿sí? Y este, nuestra protección, ¿verdad? Quién, pues, aporta esa Cruz, yo creo que está protegido de todo, porque se dice que donde hay una Cruz de Malta, no puede haber oscuridad, no, no, o sea, se repele, pues, se repele, no, no, no es aceptado, este, eso. Muy bien. Porque, pues, es luz, es pura luz, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo entiendo, y pues, igual que es el patrón electrónico del maestro San Germain, ahí se encuentra la llama triple de nuestro propio ser interno, este, que nos va haciendo ahora sí que desarrollar todas esas cualidades divinas, y, pues, yo, yo, es lo que, lo que entiendo, ¿verdad? Que ahí está toda, 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 toda nuestra vida, y la del ser humano, pero a veces que no nos damos cuenta. Ok, gracias por su aporte, bueno, pues, ya está dada la actividad. Gracias. Vamos a continuar, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es, ¿sí? Es el símbolo de la metafísica, y se le dice así porque está compuesta por tres insignias o símbolos que encierran la enseñanza espiritual de la era de Acuario, ¿sí? Entonces, también representa las enseñanzas espirituales de tres grandes maestros, ¿sí? Como el corazón, aquí lo vemos, con las llamitas, que es Jesús y sus enseñanzas. Está atrás la cruz de Malta, que eso también representa al maestro Sanderman, ¿sí? Sus nuevas enseñanzas. Y atrás está la rueda con ocho rayos, que representa al señor del mundo, al señor Siddhartha Gautama el Buda. Sí, entonces, hace rato estaban hablando de protección, ¿sí? No es de que tú digas, híjole, me voy a poner la trisignia y para que me, perdón, para que me ayude, para que me proteja, o porque está bonito, o porque para que me vean que soy de metafísica y todas esas situaciones, ¿sí? Por supuesto que es un símbolo de protección, porque están también las enseñanzas de estos tres grandes maestros, pero debes ser consciente de qué significado tiene para poderlo vivir y practicar. No nada más es traerlo por traerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el corazón. ¿Alguien gusta leer? Levante la mano, por favor. Sí, Guadalupe Rodríguez, por favor. El corazón de la trisignia simboliza el centro de la conciencia interna en el ser humano, que es el Cristo interior, donde se ancla la triple llama de conciencia que tiene todo el mundo. Así es. Entonces, nosotros tenemos ese ser interno todos, ¿sí? Tenemos esa chispa de conciencia, ¿sí? Entonces, ahí está ese concepto inmaculado que nosotros somos expresando salud, expresando felicidad, recibiendo amor. Ahí no hay nada de que, ay, no, nada más porque estás feíto o eres de tal color, pues ni te me acerques o no me siento ahí. Ahí es pura armonía, ¿sí? Sí, este, dime, Mirna. Era para leer, es para leer, gracias. ¿Hasta aquí todo va bien? Sí. Bueno, vamos con el corazón. Después viene el átomo maestro. Ajá. El corazón de la trisignia lleva un punto de luz, que es el átomo maestro. Ustedes ya tomaron la actividad del átomo maestro. ¿Quién me dice? ¿Qué entendió por el átomo maestro? Es nuestra chispa divina, nuestro Cristo interno. ¿Quién más? Nuestra divinidad. Es el que acumula toda, toda la información de nuestras vidas. Exactamente. Es como un chipcito que contiene toda la información. Pues vamos a ver algo sumamente importante. Exactamente. El átomo maestro va en la cabecita del espermatozoide. Y lleva toda esa información. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué color de ojos? Se encuentra en el lápiz del ventrículo izquierdo del corazón. Es el átomo de nuestro cuerpo físico. ¿Sí? O sea, es el átomo que tiene la envoltura física. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes así como alguna situación por ahí con algún órgano, que dicen, híjole, ¿sabes qué? ¿Qué me duele por acá? ¿Qué me duele por allá? ¿O qué no funciona muy bien? Puedes hablar con ese átomo. Para solucionar cualquier apariencia dentro del cuerpo. ¿Sí? Y le podemos decir, amado átomo maestro, tome el control ahora sobre esta parte de mi cuerpo. Y piensas en esa parte de tu cuerpo, en donde pues no hay alguna apariencia o no funciona correctamente. Si quieres, lo podemos volver a repetir. Amado átomo maestro, tome el control ahora sobre esta parte de mi cuerpo. Esta parte de mi cuerpo. Y también, algo que se me hizo muy bello y siempre, siempre se me hizo muy interesante. Este punto de luz también nos hace pensar en el primer punto de luz por donde Dios se asoma al mundo. ¿Sí? Conocido como el gran sol espiritual central en donde te trae a la creación del universo. Entonces, de ahí surgen estos tres aspectos primordiales. ¿Cuáles son esos aspectos primordiales? Son tres aspectos primordiales de la vida que se conoce como Dios. ¿Cuáles son? Sabiduría. Sabiduría. Voluntad, sabiduría y amor. Sabiduría y amor. Exacto. Pero vean, se conoce como Dios, pero no es así como, híjole. Yo conozco a Dios como un ser antropomórfico, ¿no? Que desde chiquito te decían, ay, no, mire, es que en el cielo. Manolo. Perdón, en el cielo te decían, mira, es que ahí está Diosito. Y tú volteabas al cielo y te imaginabas a Dios de una nube, este, con su barbita y todo. ¿No? Y así vives, así vives, así vives, hasta que te das cuenta. ¿Sí? Que Dios no es antropomórfico. No. Que Dios es esa energía, que se califiquen estas virtudes. Y cuando tú expandes esas virtudes, si te das cuenta de que las tienes y las expandes, entonces estás trabajando con lo divino. Lupita, una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, aquí estoy. Por ejemplo, mi nieta acaba de nacer y ella está ahorita muy, muy delicada. De hecho, está hospitalizada. Tiene dos semanas que nació. Ahí, por ejemplo, yo, para su átomo maestro, le tengo que decir, yo soy en ti. ¿O cómo, por ejemplo? Hay un decreto que dice yo, le puedes, por ejemplo, sostener ese concepto inmaculado. Yo soy aquí, yo soy allí. Le puedes sostener el concepto inmaculado, invocar a la amada Madre María. Sí. Al arcángel Rafael, a los ángeles de la curación, hablar y, no, decir, bueno, yo soy aquí, o yo soy allí, invocar a esos seres de luz que, de curación. Sí. Sobre todo, sostener ese concepto inmaculado, ¿sí? O sea, el concepto inmaculado. Es verla sana. Es verla sana. Ok. Hace rato Margarita nos habló, ¿no? Dice, sabes que es todo lo bueno, ¿sí? Es verla sana, ¿sí? Y entonces decir, bueno, pasa algo así como alguna situación y que se haga la voluntad de Dios. Al decir que se haga la voluntad de Dios es que tú estás cediendo tu libre albedrío a Dios y dejas trabajar a Dios y te quitas de en medio. Sí. Porque si dices que se haga la voluntad de Dios y se te sigues, ay, no, es que, híjole, ¿cómo? ¿No? Claro. Obstaculizas todo, 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 todo el decreto. Sí, claro. Sí. Bueno. Entonces, es mantenerle el concepto inmaculado. Sostener ese concepto inmaculado. Sí. Muy bien. Esa forma. Muchas gracias. Oh, gracias. Después lo que viene es la llama triple. La llama triple, ¿alguien gusta leer para que participe? Yo, yo, Lutita. Sí, ¿quién es? Esta, Marlén, Marlén Padilla. La llama triple representa la Santísima Trinidad, conocida en casi todas las religiones. Son los tres estados de conciencia. Está representada por tres llamas, ¿sí? O estas lenguas de fuego. Son estados de conciencia, ¿sí? No es de que a alguien le abran el pecho y vean, ay, miren, hay una llama triple. No. O sea, son estados de conciencia que nosotros debemos aprender a percibir. Sí. Cuando tú, por ejemplo, dices, híjole, yo como que no, es que no percibo y no percibo, pues te tienes que limpiar y que liberar y que positivar de todos esos pensamientos y sentimientos. Entonces, también simboliza el ser interno y sus envolturas. ¿Cuáles son las envolturas del ser interno? Cuatro cuerpos físicos. Levanten la mano, por favor. Alguien que no haya participado. Gloria Apolo. El ser físico, todos los cuatro cuerpos inferiores. Sí, dime. Es la envoltura del ser crítico. Físico, mental, espiritual. Cuál, sí. Exacto. Es, a ver, ¿quién más? Y ahora sí, ¿quién da más? ¿Quién da más? Elena Araiza. Las envolturas. Yo les voy a ver. Verónica Sánchez. Adelante, Verón. Son las envolturas emocional, mental y étnica. Físico, etérico. Físico, etérico. Sí, aquí está también la llama azul, que es buena voluntad, llama dorada, sabiduría y llama rosa, que es el amor, ¿no? Entonces, ya vimos que también simbolizan estas tres llamitas, el ser interno y sus envolturas, los siete aspectos de Dios. ¿Quién me dice cuáles son los siete aspectos de Dios? Los siete rayos. Yo, Lupita. Los siete rayos. Voluntad, sabiduría, amor, belleza, salud, paz, libertad. Ajá. Pero, no sé, o sea, ¿qué tal si digo el rayo rosa es este voluntad, no, ¿verdad? Yo, Lupita. Los siete aspectos. Yo, Lupita, Verónica Sánchez. Verónica, adelante. Los siete aspectos serían el rayo azul, que es voluntad, el rayo dorado, sabiduría, el rayo rosa es amor divino, el rayo blanco es la perfección, el rayo verde de la salud, el rayo oro rubí, que es de la provisión, la paz y el rayo violenta, que es el perdón. La misericordia, la misericordia. Exacto. Sí, esos son los siete aspectos de Dios, o los siete rayos. Y también representan estas llamitas, los siete principios universales. ¿Cuáles son esos siete principios universales? Alguien que no haya participado. ¿Quién está hablando? A ver, adelante, Lupita, Rodríguez. Los siete principios es mentalismo, causa y efecto, ritmo, vibración, polaridad, generación y correspondencia. Exactamente, entonces, vamos a hacer una recapitula, vamos a recapitular, ¿quién? ¿Qué representan estas tres lenguas de fuego? La totalidad de la paz. El ser interno, sus envolturas, los siete aspectos de Dios y los siete principios universales. Y los tres estados de conciencia. Y son tres estados de conciencia. Entonces, vean qué poder tiene la trisignia, ¿sí? Que no nada más es así como que qué bonita y los colorcitos. No. Todo esto que simboliza esas lenguas de fuego son las que nosotros debemos practicar todos los días. Y sí es importante traerla porque es una protección. Cuando tú la ves y la traes, te acuerdas, ¿sí? Por ejemplo, si estás, no sé, por ahí, no te quieres levantar o te hace falta voluntad, bueno, pues cuando tú la veas recordar, que debes de ser la voluntad, no nada más es así como hacer por ahí el decreto, es vivir el decreto, hacer ese decreto de tu carne, ¿sí? Entonces, vean todo lo que, todo lo que encierra esta trisignia. Después vamos por acá. Yo la tengo aquí, Lupita, con la medalla del maestro Saint Germain. Me la trajeron de Argentina, de Buenos Aires. Ay, que sí, 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 está hermosa también. Vamos a ver la Cruz de Malta. ¿Alguien gusta leer? Permítame por acá. Yo, Lupita. A ver, no veo, no veo, no veo, no veo. ¿Quién es? Una persona que no haya participado. A ver, ¿quién? Saray. Adrián. Adelante, Saray. Dice, la Cruz de Malta. La Cruz de Malta simboliza las enseñanzas de la era de acuario, en el que estamos, en el que estamos, y del maestro Saint Germain, porque es su patrón electrónico, y él es el avatar de esta era. Cada uno de sus brazos representa los pilares de la enseñanza interna. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuáles son esos pilares de la enseñanza? Ya también los vimos. Mentalismo, el ser interno, los siete rayos y rayo violeta. Perfecto. También lo que representa los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Para que veas que, ¿cómo se expande hacia todos lados ese poder y esas cualidades. Los cuatro elementos y las cuatro envolturas inferiores que van al centro, como hace rato comentaban, ¿sí? Aquí están las flechitas, ¿no? Que todas esas cuatro envolturas van al centro. Así que te des cuenta que observes de que solamente eres un canal, ¿sí? De que no eres el cuerpo físico, en realidad, sino que eres ese ser interno. Y que cuando tú tienes alguna situación o algo, te debes de concentrar en ese centro, en tu corazón, en el ser interno. Por eso es que están esas cuatro flechas al centro. ¿Hay alguna situación? Ay, mira, es que esa situación, de repente, si te dejas, te arrastra. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a concentrarte en ese ser interno y darle poder a ese ser interno, es cuando empieza la solución. Porque a veces queremos resolver todo externamente. Y no vas a resolver nada. De repente tenemos alguna situación y como que sales y volteas para todos lados y no vas a encontrar a nadie que te diga, ¿sabes qué? Yo te voy a echar la mano. El único que te puede echar la mano es tu ser interno, ¿sí? Cuando tú te centras en él, cuando tú estás consciente de que tienes esa chispa divina, de que está Dios en ti, que está anclado en ti. Y no me crea nada de lo que les estoy diciendo. No compruébenlo con sus vivencias, con la práctica, ¿sí? Aquí tenemos abajo esas cuatro envolturas inferiores, que es la física vital, emocional y mental. Decían son tres, ¿no? Porque aquí la física vital la vamos a contar como dos, ¿sí? Lupita. Lupita. Como que dices, ay, es que como que no lo siento, es como muy superficial, ¿sí? Eso a mí me pasó cuando yo empezaba metafísica, porque en lo que agarraba la onda y en lo que aprendía y bueno, son, yo pasé por varios pasos. Cuando tú conciencias, es cuando empiezas a solucionar, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que realmente no eres tú el que estás trabajando, es Dios a través de ti, es ese ser interno, ¿sí? Entonces, tomas conciencia de que es él, le das su lugar a él, haces a un lado la personalidad y vas a ver después qué pasa. Es como lo dice en el exorcismo, Dios puede más que tú, Dios sabe más que tú, Dios sabe. Dios consagra más que tú, ajá, exacto, ¿sí? Es que te quites de en medio, quita la personalidad para que pueda trabajar. Exacto, lo reconoces como el todo, el todo. Pues sí, sí, exacto, porque Dios tiene el reino, el poder y la gloria. Gracias, padre. Gracias, Lupita. Pero decían, yo soy el reino, yo soy el poder y yo soy la gloria. Sí, entonces, porque, pero no es tu cuaternario inferior, no es tu personalidad. Es tu ser interno. Es tu ser interno, ¿no? Es como decía el maestro Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No eres tú, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través del yo soy vas a hacer todo lo que tú quieras, pero tienes que concienciarlo. No es superficial, no es un concepto, esto no es un amuleto de buena suerte. Sabemos que la suerte no existe. Hay leyes que se cumplen inexorablemente, ¿sí? Que es la ley de causa y efecto. No es que digas, me voy a colgar esto y el anillo y todo. Si no tienes ese estado de conciencia, olvídalo. Lupita. Sí. Es que, bueno, en mi caso, yo creo que es muy fuerte entrar a esta enseñanza por todo lo aprendido anteriormente en nuestra religión. Ahorita que dices, yo soy el camino, la verdad y la vida, miles de veces nos la dicen, en mi caso, en la iglesia. Y entendemos que somos nosotros en ese momento. Y es tan difícil entender que al pronunciar yo soy no estamos hablando de nosotros físicamente, sino de un ser superior que actúa a través de nosotros. Y cambiar este chip es una energía muy fuerte que se mueve. Exactamente. Eso es lo que nosotros debemos de reconocer, ¿sí? Porque yo, la verdad, o sea, a veces no entendía. Yo decía, bueno, tú, siempre de que decía antes, yo soy, es como tú dices, pero yo decía, bueno, es que yo soy, ¿no? Yo soy el término, la verdad y la vida. Imagínate, imagínate, ¿no? ¿En qué error él estaba? O sea, yo, ¿cuándo voy a llegar a eso? O sea, entonces, como, como un cuerpo, como un cuaternario inferior, como la personalidad, ¿sí? Pero gracias al Padre, entonces, ya tenemos la enseñanza y vamos comprendiendo. Vamos meditando en lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Que no se puede quedar como concepto. Metafísica es práctica. Si tú no practicas, me decían, es que mis decretos no se cumplen, es que, ¿por qué? Y pues no se cumplen, porque para empezar estás diciendo que no se cumplen, ¿no? Y algo muy interesante y muy importante es observar cómo hablamos. Porque hay veces que de repente no nos damos cuenta y no nos damos cuenta de cómo hablamos porque nuestra mente anda volando por otro lado. Tu cuerpo físico a lo mejor está aquí, está brillable, pero tu mente anda por otro lado. No te das cuenta, no te observas. ¿Sí? Entonces, debemos de darnos cuenta también cómo estamos hablando. ¿Hasta aquí todo va bien? Sí, Lupita. ¿Cómo nos expresa? Sí, excelente. Aprendes metafísica y aprendes a hablar. ¿Sí? No es como que, qué padre, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor te enseñan a hablar de chiquito y todo ese rollo, pero no concientizas, ¿sí? Llega un momento en el que sí aprendes a hablar realmente. No nada más es pronunciar palabras. Mi mamá decía. Estarte cuenta de cómo estás hablando. Sí, adelante. Gracias, mi mamá decía. Es que esta gente habla por la tapa de la barriga. O sea, sin pensar, sin discernir. Pues, así de repente, ¿no? Nos, no sé, este, nos pasa, pero para eso. Se escucha, se escucha un zumbido, Lupita, que no permite escuchar bien. Sí, alguien, por favor, apague su micrófono. Esa es una de las sugerencias para las actividades. Apagar el micrófono. Bueno, ¿quién conoce esta rueda? Alguien que no haya participado. Que levante la mano. Es la rueda del Dharma. María Isabel Benítez Ramírez. Es la rueda y representa el óctuple noble sendero del maestro Gautama. Las ocho nobles verdades. Ok, ¿alguien más? Ok, muy bien. Ahí tenemos al señor del mundo. Ese es el señor Siddhartha Gautama el Buda. Este es la rueda del Dharma. O el noble óctuple sendero, ¿sí? Que nos deja en una de sus enseñanzas. Trae ocho actitudes positivas que contrarrestan las ocho negativas. Sí, eso del pensar negativo. Díganme, ¿alguien se la sabe cuáles son? Bueno, a ver, ahí está María Isabel Benítez. ¿Pensar positivo? Hacer positivo. Ahí está, pensar positivo. Pensar positivo. Actuar positivo. Hablar positivo. Trabajar positivo. Observar positivo. Meditar positivo. Concienzar positivo. Y esforzarse positivamente. Ahí están. Las ocho. Pensamiento positivo. Mantenerte en un pensamiento positivo. A mí me gusta estar a cada momento escuchando actividades de metafísica. O alguna llave tonal. Porque eso eleva mi pensamiento. ¿No? Y me hace también, bueno, pensar positivo. Porque, por ejemplo, dices, lo más trivial. ¿No? Voy al súper. Ay, no, pero es que va a haber una colota. ¿Cómo? Y empiezas a pensar negativo. Llegas y obviamente hay una colota. ¿Me pueden dar un ejemplo también alguien de cómo es pensar positivo? ¿Quién quiere dar un ejemplo? Saray. A mí me ha pasado, Lupita, que, por ejemplo, yo tengo al lado cerca una persona que es muy negativa. Y siempre le digo, no, pero vamos a llegar nosotros y ahí no va a llover. No, pero vamos a llegar nosotros y no va a haber gente. No, pero nosotros como ya vamos en camino, no va a haber tráfico. Y se queda bien sorprendida porque me dice, oye, sí, es cierto. Y luego su hijo viene detrás de nosotros. Oye, me quedé atorado como dos horas. Digo, pero a nosotros no nos puede pasar nada. Y ella, no, es que sí, que es un batallar. Pero siempre yo pienso positivo ya con toda la enseñanza. Pues mira. Gracias, Lupita. Exacto. No te puedes quedar parada en ningún lado porque ¿acaso el cosmos se para? No. El cosmos siempre está girando. No puedes quedarte parada. ¿Sí? Hay decretos para eso también. Circula, 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 circulación, en donde estés. O sea, y ya después cuando se dan cuenta de que pues funciona, por supuesto, ya todos quieren. Ay, no, te empiezan a preguntar y todo. Pero es que es el ejemplo, ¿sabes? Que tú das. Y entonces está, como tú lo estás vivenciando, las demás personas se dan cuenta. Y es cuando te empiezan a preguntar, ¿no? Es como dicen, no hay como un cliente satisfecho. Adelante, Gloria. Gloria Lidia Romero. Gracias, Lupita. ¿Sabes qué? A mí me pasa que luego en el trabajo como que ya vemos muchas personas y de pronto pues sí se manejan diferente como energía, como nivel de conciencia. Entonces yo sí llego y bendigo el Cristo interno de medio mundo. Y como para contagiarnos, ¿no? De actitud positiva. Y entonces no falta alguien que hace un comentario negativo y ahí me clavo, ¿no? Y entonces lo escucho y estoy todo el tiempo. Saludo, bendigo, desperto tu Cristo interno. Y me ha pasado que de verdad como que mágicamente reaccionan y dicen, bueno, pero hay que hacer el trabajo. Bueno, no hay de otra. Y yo digo, ay, o sea, sí funciona. Sí, claro. O sea, y hay otro decreto, ¿no? Que cuando están ahí, este, todos, vamos con la segunda, porque esta entra dentro de la segunda, ¿no? Hablando negativo, vamos con hablar positivo. Hablando negativo, hay un decreto que dice que mis oídos solo escuchan perfección, ¿no? Y no me crean, van a ver qué pasa después. Hablar positivo también, que ya me saltea esta, es que también no andes en el chisme. Sí, que no andes hablando de que fulanita, mira cómo se viste. No, ya viste el escote. Ay, no, es que cómo, o sea, tú, concrétate a tus cosas, a trabajar contigo, que todavía nos falta mucho, y dejar a los demás que vivan, ¿no? Entonces, adelante, Andrea. Andrea Lozano. Sí, adelante. Columba. También, también, este, por ejemplo, cuando va uno a alguna tienda departamental o en algún lugar, cualquier, este, lugar que sea, para estacionarse, desde antes, este, pues, ya, este, va uno con la oración científica, este, decretando un lugar, en armonía para todo el mundo cercano y, este, perfecto y correcto, donde, donde el auto esté seguro, donde, donde, este, sea armonioso para todos. Y, sí, también, o sea, llegas y, pues, si lo encuentras. Sí, es que es maravilloso, es maravilloso la enseñanza, la verdad. Vamos con actuar positivo, ¿sí? Vas en el coche, dices, bueno, y de repente se te cierran, ¿sí? Y ya le hiciste la seña. O si no empiezan ahí, con puras negatividades, ¿no? Que ya le hiciste la seña. O eres negativa con otra persona, ¿sí? De decir, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué hiciste esto, no? Ahí, para empezar, empiezas a hablar negativamente, a pensar negativo. Y, por supuesto, viene el actuar negativo. Entonces, si tú te das cuenta, bueno, pues, dices, híjole, no, aquí no, aquí, por aquí no va. Yo no estoy haciendo esto correcto, no estoy actuando bien. Como en el trabajo me decían, ¿sabes qué? Una persona, híjole, este, sobró dinero. Y se me quedaba viendo yo, pues, ¿y sobró qué, no? O sea, pues, déjalo. Y se me quedaba viendo, es que es tanto, pues. Le dije, ¿sabes qué? Ponlo en una bolsa y ponle que sobró. Pero, no, pero es que yo creo que nos lo tenemos que quedar, porque, pues, ¿cómo se lo van a quedar ellos? ¿Y por qué te lo vas a quedar si no es tuyo? ¿Por qué vas a actuar negativamente tomando algo que no te corresponde? ¿Sí? Imagínate, tú actúas negativo, lo tomas, ¿y qué va a pasar? Hay una ley, la ley de causa y efecto. Al rato a ti te van a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces debemos de observar cómo actuamos. Cuando una persona te lastima, ¿cómo actúas? ¿Actúas bendiciéndola, hablando positivo de ella, teniendo pensamientos hermosos? ¿O cómo actúas? O sea, darte cuenta, ¿sí? De realmente, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás hablando de esa persona? ¿Cómo estás actuando? Adelante, María Graciela. Hola, Lupita. Mira, estaba pensando en lo que estás diciendo y yo siempre pensaba que sí, porque uno ve a las personas cuando te ofenden, es cosa de uno, que uno tiene que entender que esa persona tiene otro nivel de conciencia y todo eso. Pero resulta que la última semana, después de que contesté el heptagrama, el cuestionario, me di cuenta de que yo no lo hago conmigo. De que todo esto que uno trata de hacerlo, igual me duele un poco pensarlo así, pero observarme positivo me hace, bueno, cada vez menos, gracias Padre, trato de hacerlo lo mejor posible. Pero el trabajo ahora interior, Román decía que ahora el camino es hacia dentro. Yo siento que mucho tiempo en Metafísica estuve pensando en el resto, pero no me daba cuenta de que tenía que pensar en mí. Y eso me estoy dando cuenta ahora de que me falta mucho positivismo en mi persona. Que no hay cosas que soy muy estricta, me juicio mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacerlo para poder hacer todo esto, esta rueda del señor Siddhartha Gautama en mí, en mi persona, sin caer en la personalidad, sin caer en el ego? Pues es que tú de inmediato te das cuenta cuando es el ego, porque el ego está esperando que le reconozcan. Aquí no se trata de que te reconozcan, ni que tú te reconozcas físicamente, o sea, del ego, sino que reconozcas ese ser interno, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros lo hacemos para que nos aplaudan y para que nos den el reconocimiento. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay otras cosas, de que está tu ser interno, de que está Dios dentro de ti, empiezan a cambiar las cosas, ¿sabes? Ya no te empiezas a lastimar que si te reconocen, que no te reconocen, ya no te, nada, o sea, ya ni siquiera, no es que no te interese, sino, por ejemplo, ves algún título tuyo en la pared y dices, bueno, fue una buena experiencia, aprendí, tal vez lo pueda emplear. Pero hasta ahí, ya no eres ese título, lo dejas, ¿sabes? ¿Para qué? Para reconocer ese ser interno, que eres algo más que eso. Y entonces es cuando de repente empiezas a dejar de sufrir. Estas ocho actitudes positivas es para eso, para dejar de sufrir. Y si estamos aquí, es por eso, porque todos estamos evolucionando, todos, ¿sí? Al que le haya salido el heptagrama todo lleno, es porque ya va en rumbo a la ascensión. O es un maestro ascendido, ¿eh, no? Gracias, Lupita. Y no tendría por qué estar aquí, cariño. Entonces, absolutamente todos estamos en evolución, ¿sí? Unos tenemos que trabajar una cosa, otros tenemos que trabajar otra cosa, pero todos estamos trabajando, estamos practicando, estamos evolucionando. ¿Sí? ¿Beatriz Arroyo? Sí, tenía una duda, porque actuar positivo también es, yo creo, no dejar que los demás actúen negativamente. O sea, con buena fe y tal, pero decir, oye, eso es actuar, porque si lo dejas pasar y siguen haciendo el mal, eso no es actuar positivo. O sea, actuar positivo es, si ves una mala acción en alguien, pues con buenas palabras y con buenas formas, pero decir, oye, no se puede actuar así, porque si no le dejas, que lo haga. Exacto, o sea, todo lo que, mira, ahí estás actuando positivo. Lo contrario sería darle un empujón, ¿no? Claro. Y decir, ¿sabes qué? Hasta un lado que voy a pasar, o no me digas eso y ponerte, meterte al plano de la lucha. Aquí no se trata de que estemos en el plano de la lucha, ¿sí? Se trata de discernir. ¿Sí? De estar claros. Pero también tienes que defenderte. Sí, eso ya también lo habíamos hablado, Betty. Sí. Y eso, no te puedes defender a golpes tampoco. No, claro. ¿No? Pero sí que, porque, como corto y libero, corto y libero. Ah, miren, tenemos muchas herramientas, muchas, o sea, demasiadas, ¿sí? Yo pasé por eso de que, ¿sabes qué? No me dejas pasar. Ah, bueno, vamos a ver si no me dejas pasar. Ahorita, gracias al padre, obviamente, pues ya soy otra persona, estoy practicando la enseñanza, porque solamente practicándola tienes vivencia. Si no la practicas, olvídate, ¿eh? Si tú esto lo dejas en conceptos, no vas a dar ni un paso. O sea, qué bonito, qué hermoso, qué bueno. Yo hago mi decreto, Ibai, pero ni sin sentirlo. Si tú dices, por ejemplo, actúas el decreto. Si tú dices, yo soy el perdón, vas a actuar el perdón, ¿sí? Vas a ser el perdón. Aquí ya es la concienciación, ¿verdad, Lupita? Claro, o sea, no es, no es tú, no es, mira, tu cuaternario inferior o tu personalidad va a trabajar y es un canal de ese Dios interno, de la chispa divina, ¿sí? De ese anclaje que tenemos de la presencia de Dios. Entonces, déjalo actuar. O sea, sí, debemos tener este cuerpo físico para que actúe a través de nosotros. Pero si no la dejas actuar porque interviene la personalidad, ¿cómo va a ser entonces? Entonces, sí, entonces sí tenemos que concienciar, o sea, debemos estar bien conscientes, debemos, ahorita vamos en la meditación positiva, vamos a explicarlo un poco. Después, si hasta aquí todo va claro, vamos a ver trabajo positivo, tener un trabajo que no lastime a los demás, como por ejemplo, vender alcohol, vender cigarros, vender carne. Tú sabes que la carne hace daño, que trae toxinas y que todos esos electrones del animal te los estás ingiriendo a tu cuerpo, comiendo, ¿sí? Es bien importante cuando una persona tiene una apariencia de enfermedad y deja de comer carne, se cura más pronto, ¿sí? Y no me creen, compruebenlo, o sea, todo esto es comprobable. Ajá, adelante, Elena. Lupita, una pregunta con respecto a esto que se está comentando ahorita. Por ejemplo, este, pues yo no consumo mucho la carne, pero si la consumo también sería mentira que te dijera que no, que no lo hago. Trato de evitarlo lo más que puedo. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, con ustedes como metafísicos, ¿con qué sustituyen la proteína? ¿Qué es lo por lo que supuestamente el ser humano consume la carne? Bueno, yo en mi caso, sí, es ese. Ok, mira, pues metafísica, yo en lo personal metafísica no, yo soy estudiante de metafísica. Bueno, pero llevan los hábitos de, de una persona metafísica. Mira, aquí no, aquí no, aquí no se prohíbe, aquí no se te prohíbe, aquí no se te prohíbe más carne. Aquí en metafísica a mí me encanta porque no se te prohíbe nada, nada, ¿no? Hay personas que yo conozco que no comen nada de carne y son bien cañonas, bien canijillas. No es en serio, en sus acciones, de verdad, ¿sí? Ajá. Yo no, yo, mira, no sé, lo primero que tiene, si alguien quiere ser vegetariano, no es, ahí entra el discernimiento, ahí entra la inteligencia, es ir con un nutriólogo. Ok. Es lo más importante, no, 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 alguien no te puede, alguien que no conoce, que no es nutriólogo, te puede decir, ay, mira, come esto, no, o sea, hay que hacer las cosas bien. Ok, se me hace muy, muy buena. Sabes que yo no puedo hacer esto, pero hay, por eso todos necesitamos de todos, por eso hay médicos, hay nutriólogos, hay de todo, ¿sí? Yo voy con un nutriólogo. Entonces, para tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta y acercarme con un nutriólogo, ¿verdad? Porque tengo la intención, tengo la intención de dejar definitivamente la carne, te digo, no la consumo a lo mejor posiblemente una vez por semana o dos veces, este, pero no más. Y este, y fíjate que me llamó mucho la atención también de lo que decías, este, yo siento, aunque yo no conocía metafísica, yo siento que a lo mejor en alguna etapa de mis vidas antes, yo había pasado ya por algo así, porque, ¿qué crees que yo nunca estuve de acuerdo? En el sentido, por ejemplo, tengo una casita en una avenida principal y siempre me la habían pedido para la renta de un depósito de vinos y licores y nunca la quise rentar para eso. Yo dije que para algo que se le hiciera daño a alguien, jamás la iba a rentar, jamás. O sea, yo dije, yo no voy a edificar mi felicidad o mi, este, a costillas o ruinas de los demás. Sí, o sea, yo, hay cosas que yo siempre lo he tenido muy en claro que no puedo hacerlo porque le genero daño o desdicha a los demás. O sea, eso, yo así lo, lo, lo vi siempre desde antes de estar aquí y ahora que estoy aquí me lo confirma realmente que así es, ¿sí? Entonces yo me siento con esa satisfacción muy grande, muy agradecida con Dios porque él me hizo esa manifestación desde antes y ya hoy me la confirma. Ajá. Gracias, Padre. Qué bueno, qué bueno. Esta enseñanza nos la deja, este, el Señor del Mundo. Sí, muchísimas gracias, gracias a todos esos benditos seres de luz. Sendero. Entonces, miren, es, pasa algo. Yo tuve una experiencia así en donde me, me daban un trabajo y me pagaban muy bien la verdad y no quise, yo dije no, no, porque esto no es para mí. Y me decían, estaba pasando por una situación no muy alentadora en esos momentos. Yo dije no, yo empezaba con metafísica y dije no, la verdad es que no lo hace, no, pero es que mira, te va a ayudar, no, este, shalala, shalala. Dije no, ¿sabes qué? Yo dije yo prefiero hacer otra cosa a meterme en esto, en esto que no, que no va, ni me va a ayudar a mí, ni va a ayudar a los demás por ley de causa y efecto. Es tener fe, ¿sabes? Después de que yo dije no, pues no me dio miedo, dije bueno, pues otra cosa saldrá. Me llegó un, algo mucho mejor, mucho mejor, pero es no tener miedo, ¿sabes? Es tener fe. Es decir, aviéntate, o sea, ser osada, ¿no? No, y aunque digas, tengo la situación aquí, pues no, no, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, aunque tengas ahí la situación, entonces en ese momento estás reconociendo la divinidad y no le haces caso, no te identificas con la personalidad. Si yo en ese momento me hubiera identificado con la personalidad, a lo mejor ni estuviera aquí, ¿sabes? Pero se te van abriendo caminos, uno te lleva a otro y te va llevando a otro cuando tú tienes un, un actuar positivo. Que se te van abriendo caminos, entonces en ese trabajo a mí se me abrió algo hermoso, hermoso. O sea, que fue trabajar con flores, me encantó, me enamoré, llevo, llevo años. Sí, y te va mucho mejor, no le haces daño a nadie, o sea, las flores no vas y las cortas. Hay viveros para eso, ¿sabes? Después viene lo que es la observación positiva. Observación es todo lo contrario de que de repente andan, híjole, no es que ya viste. Ay, no, oye, ¿sabes qué? El calor, ay, quejándote del calor o del frío. Mira, mira cómo está ahí de las cosas, del lugar en el que estás. O sea, observación positiva. Observa las sensaciones de tu cuerpo en un clima. ¿Qué siente tu cuerpo? Observa tus pensamientos. Observa tus acciones. Observa cómo se llama la calle de tu cuadra. ¿En dónde estás parado? ¿Qué hay cuando vas caminando? ¿Sí es cierto que observas las flores? ¿Sí es cierto que meditas en de qué color es la flor? O nada más pasas y dices, ¡ay, qué bonito ya! O sea, observar, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Ay, mira, ¿sabes qué? Tengo un mal pensamiento. Al decir tengo ya lo estás observando. Vamos a trabajar en él. Porque aquí nadie es perfecto. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que me cae mal. Ah, pero voy a pensar que es una rama, aunque me caiga mal, y aunque sea un ligerito grado, es odio. No, pues no. No, mejor voy a pensar en la ley de causa y efecto. Y mejor no, ¿no? Porque imagínate. O, ¿sabes qué? No lo quiero. No lo quiero. O sea, ¿por qué? Porque me hizo esto, me hizo el otro. Empieza el pensamiento negativo. Empiezas a hablar negativo. Empiezas a actuar negativo. Y, ¿qué va a pasar? Aparte de tener esos sentimientos negativos, pues va a empezar a minar tu salud. ¿Sí? Porque todo eso impacta en tu cuerpo físico. Entonces, es observar todo eso. Pues a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a pensar bien de él o de la persona que me haya lastimado. No importa. Yo no soy la personalidad que piensa negativo. Yo soy algo más que eso. Y no voy a empezar a despotricar en contra de esa persona. Ni hacerle cosas negativas. ¿Sí? Entonces, observarte. O sea, ¿qué está sintiendo mi cuerpo en estos momentos? Desde, a lo mejor, de calor, de frío, ¿no? Observar el color, los colores, el perfume, ¿no? Que dices, ay, qué rico huele y lo empiezas a observar también. O sea, es algo sumamente interesante. Adelante, Marlene Padilla. Gracias, Lupita. Pues, más que nada, yo creo que al completar todo esto, ya que se conjuga todo esto en lo que es la rueda del Dharma, como que da origen o concepción a algo como pueden ser los milagros o algo que no te puedes explicar. Por ejemplo, regresando un poquito al tema de lo de el consumo de la carne. Yo siempre, bueno, desde siempre toda mi familia ha sido carnívora. Yo antes cometía el error de hasta hacer bromas o chistes, ¿no? De los vegetarianos, de los veganos. Y, bueno, durante mi vida tuve una situación importante en donde, pues, yo tuve varias apariencias. Conocí a Román. Empecé a hacer mis decretos. Y, curiosamente, de verdad es algo inexplicable. Pero yo, de verdad, nunca me propuse el no comer carne en mi vida. Eso no estaba en mis planes. Y de la noche a la mañana yo ya no podía consumir carne. O sea, fue algo muy extraño porque, de hecho, hasta la carne que uno, o sea, que yo trataba de comer no sabía a plástico. Y realmente estoy muy agradecida porque dentro de mis decretos estaba la salud y la ampliación de mi conciencia. Entonces, hasta ahorita todavía sigo tratando de entender, pero ya la mayor parte de este entendimiento está completado. Entonces, esto tal vez no es por decisión propia, sino que ya es cuando ya te marcan, ¿no? Y, bueno, uno ya lo asimila de otra manera. Sí, fíjate que sí, es tu ser interno. O sea, vas cambiando, ¿sabes? Estando en la enseñanza, siendo sinceros, la vida, tu entorno te va cambiando. Decía, dice en sus enseñanzas, Siddhartha Gautama, el Buda, que primero es el lámpara para ti. Trabajas en ti, después para los demás. Entonces, por supuesto que va pasando eso. Tú vas evolucionando, te vas dando cuenta de que no eres el cuerpo físico y entonces van cambiando las cosas, ¿sí? Ahora, el decreto va acompañado de la acción. Se aplica ese cuadrante de causación cuando se hace el decreto. Y es accionar también. Alguien tiene una apariencia de enfermedad y empieza a decretar, yo soy salud, yo soy salud, sin tomarse un medicamento o la pastilla que le dio el médico, que también ahí está Dios, en el rayo verde, es incongruencia. Entonces, a lo mejor si tiene una apariencia de enfermedad, puedes dejar de comer carne o no, eso ya es opcional, pero el medicamento te lo tomas, ah, yo estoy aceptando la salud. Es una acción que va con el decreto. Yo soy salud, yo estoy aceptando la salud. A accionar en tus decretos. No nada más es hacer el decreto por hacerlo. Se tiene que concienciar. Después viene la meditación positiva. Meditar en lo que se hace. Digo, si meditas todas las mañanas, por lo menos unos 10 minutos, después 20, eso te va a llevar a algo hermoso. Y no me crean, compruébenlo, ¿sí? Porque eso te da muchísimo, te da claridad, te da paz, mucho. No es de que medites y digas, hay angelitos volando, no. ¿Sí? Eso es como si, no sé, te va despertando la intuición, ¿sabes? Eso. Y lo otro es estar meditando en lo que haces. De repente estamos haciendo cosas, híjole, no me acuerdo si ya lo hice. Dice, pues no te acuerdas porque no estás aquí, no estás meditando en lo que estás haciendo. No estás así como extraído en lo que estás, perdón, en lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, que estoy barriendo. Ah, bueno, pues estoy barriendo. O sea, a mí me encanta barrer y me relaja, ¿no? Ah, pues estoy barriendo, mira que hay otra cosita. Estoy meditando en lo que estoy haciendo, pensando en que estoy barriendo. No estoy barriendo y pensando en que, híjole, hay rato, voy a ver al chico guapo de, este, no sé, un negro de ojos grises o qué sé yo. Estar en el presente, meditar en lo que estás haciendo. ¿Sí? Lupita, ya suena de que si media no va a haber tema de Román. No. Ah, ok. Ya vamos a terminar. Ya, esta es la última actividad. Ah, no, 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 no. Después viene la comprensión positiva. ¿Qué entienden por comprensión positiva? ¿Quién dice? ¿Quién, perdón, quién tiene, quién quiere participar? Yo. ¿Quién? Mirna. Adelante. Comprensión va de la mano con la meditación. Dice el maestro Krishnamurti que nosotros meditamos verdaderamente y vamos en el camino de la iluminación en la acción. Cuando estamos en acción, cuando vamos, por ejemplo, todo lo que tú acabas de decir ahorita, todo, lo estás entendiendo porque ya estás en conciencia de saber lo que tú estás haciendo. Que es lo que decía nuestro maestro Jesús, deja huellas, pues, que por donde tú caminaste se note que pasaste, pero sin dañar a nada ni a nadie. Que todo lo que tú haces, mucho o poco que hayas aprendido en la enseñanza, lo apliques en cada momento de tu vida, en tu existencia misma, pues, que comprensión es en el momento en el que estamos, lo que estamos haciendo, hacia dónde nos va a dirigir, o sea, cuál es el camino o el sendero al que nos va a avanzar. Muy bien, este. Gracias. Adelante, ¿Quién, Solay? Gracias, gracias. Gracias. Yo digo que cuando nosotros llegamos a la conciencia del propósito del alma, empieza a develarse todo esto, toda esta maravilla, todo lo que es este octuple doble sendero de Gautama, de nuestro gran Buda. Y empezamos a tener la conciencia de ser no solamente empático con nosotros mismos, sino con los demás. Y es que los caminos entonces empiezan a aperturarse. Exacto. Entonces debemos de tener esa comprensión para lo que aprendemos, ¿saben? O sea, tener esa comprensión positiva. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo ya estoy, a lo mejor comprendo un decreto, ¿no? Y lo medito. Y lo actúo. Y ya saben que entra el verbo y lo pienso, ¿sí? En ese cuadrante de causación. Y van a ver después qué va a pasar. Pero también viene lo que es el esfuerzo positivo, esforzarse, ¿sí? Tener esa determinación, tener esa constancia, tener esa dedicación. Es una disciplina. Si tú estás en esto, vas a tener que tener esa determinación, ese esfuerzo, ¿sí? Y dedicarle tiempo, ser constante, ¿sí? Ahora, actuar como un estudiante de metafísica. No nada más es, ay, no, porque miren, de repente ni siquiera pensamos positivo. Pero, ¿qué tal? Ay, no, es que ya soy bien metafísico, ¿no? No se trata de eso. ¿Sí? Porque también ahí entra la personalidad. Se trata de dejar actuar a ese Cristo, de esforzarnos, de esforzarnos realmente por dejarlo actuar. Y quitarnos de en medio, como ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, es un trabajo, un trabajo que se tiene que hacer día a día, como dicen hoy, sí, mañana también y pasado también, tener esa determinación, ser determinantes. ¿Sí? No nada más así como que, híjole, ay, es que hoy me voy a ir a una comida, me voy a una fiesta, pero pues, mañana hago el decreto. Esto es algo serio, esto se debe de tomar con seriedad, es algo serio, ¿sí? Y entre más serio lo tomes, mejor te va. No quiere decir que sea, ay, no, es que este es difícil, porque no es difícil, ¿sí? Ya que estás en esto y que empiezas a trabajarlo y te empieza a funcionar, dices, guau, te vas así como dicen por ahí, como hilo de media, ¿no? Entonces, actuar como estudiantes de metafísica para practicar todo lo que estamos aprendiendo y ver que esta trisignia no es así como ya vimos, ¿verdad? Ya con todo esto que estamos aprendiendo, un talismán, es algo más y más, por eso se te da esa protección, con todo lo que implica, con todas estas herramientas, ¿sí? Y con las enseñanzas de esos tres maestros. ¿Hasta aquí todo va bien? Sí, Lupita, gracias, muy claro todo. Bueno, pregunta mágica, que bueno, ahorita van para los amigos de YouTube, si ustedes la quieren contestar, pues bueno, también, ¿qué simboliza la trisignia metafísica? Muy bien, bueno, pues si no hay dudas. Una pregunta, Lupita, esto no lo vamos a encontrar, esta clase en YouTube. La van a subir después. Ah, ok. Ajá. Ok. Sí, la van a subir. Para pedirte si nos la pueden mandar a lo mejor al WhatsApp. No, sí la suben. ¿Sí? La van a subir más, sí, claro, más adelante. Entonces, bueno, pues me dio mucho gusto saludarlas. Gracias. Este, les mando un gran abrazo. Ya comenzamos diciembre, ya se siente, ¿verdad? La. 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 advocación, amabita. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias a todos. Un fin de semana, descansa. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Bendita enseñanza. Muchísimas gracias, Lupita, por compartir lo más hermoso de tu corriente de vida. Dios bendice tu sabiduría divina, tu fe, tu fuerza, tu buena voluntad y todo lo puro, bello y perfecto en ti y en todos. Muy bien. Amén. Gracias, Padre. Gracias.